¿Qué es el reto de la Facultad de Psicología? ¿Qué es el reto de la Facultad de Psicología? ¿Qué es el reto de la Facultad de Psicología? ¿Qué es el reto de la Facultad de Psicología? ¿Qué es el reto de la Facultad de Psicología? ¿Qué es el reto de la Facultad de Psicología? ¿Qué es el reto de la Facultad de Psicología?